Hola a todos mis amigos de YouTube que me están viendo Les habla nuevamente TF Coyote F1 Y les vuelvo a mostrar otro video review sobre mis automóviles de colección Y bueno, ahora les vuelvo a mostrar otra réplica de un Formula 1 clásico De la colección leyenda de la Formula 1 Y esta vez el turno es para el Renault RE40 Año 1983 De el piloto Alain Prost Y bueno, pongo la cámara aquí y vamos a empezar Bueno, aquí tienen este Formula 1 Este hermoso Formula 1 antiguo Que es una auténtica joya Cabe decir que este fue el auto con el que compitió en el año 83 El francés Alain Prost Que fue en ese momento su última temporada con la escudería francesa Después al año siguiente se fue a McLaren Y corrió ahí al año siguiente con Icky Lauda Pero bueno, aquí pueden ver lo que... Como pueden ver es de color blanco, amarillo y negro Entre sus detalles podemos ver claramente Ahí pueden ver un logo de Elf del carburante El típico símbolo del rombo de Renault Ahí pueden ver en el alerón delantero un número 15 Michelin Aquí más detalles, por ejemplo, Renault Elf Un número 15 Turbo Ahí dice el nombre del piloto Prost Y la bandera de Francia Ahí pueden leer que dice Longins Ferodo Michelin Ahí pueden ver un logo que... A ver si la cámara lo capta De carbón Algo por ahí dice Los neumáticos dicen Michelin También ahí dice Renault Elf Champion Feikon Eruvkar Spidin Renault Elf Michelin Ahí hay una lucecita roja Y estos mismos detalles en este otro lado Además Un logo de Longins Ahí Bueno, eso ya lo mencioné Está todo mencionado Ah, y una cosa que... Otro detalle que se me olvidó mencionar Es que Los neumáticos dicen Michelin Los cuatro neumáticos Tal cual ustedes captan Dicen Michelin Además puede rodar Perfectamente Sin ningún problema Ahora vamos a hacer una comparación Por ejemplo Con mi otro Renault de Fórmula 1 El del año 77 Pueden darse cuenta Que son exactamente Del mismo tamaño Ahora otro comparativo más Aquí con Este otro Fórmula 1 Que también es de Alain Prost El McLaren del año 85 Pueden ver claramente Que son exactamente El mismo tamaño Perdón Me equivoqué Este es del 86 No del 85 Disculpen el error Pero no importa Bueno Si alguien quiere dejar un comentario Por favor Bueno Yo les sugiero Por favor Que hagan clic en me gusta Y Dejen comentarios Además Yo les recomiendo mucho Este auto Pueden comprarlo en los kioscos O A través de Mercadolibre.com En Ahí también lo pueden comprar Y bueno Esas son mis recomendaciones Ya no tengo nada más que decir Soy TefeCoyoteF1 Que Que estén todos bien Chao Nos vemos en otro video review más